Estos senderos son caminos de cabras y el paso por el valle probablemente esté mirado. Los talibanes controlan las dos colinas próximas, así que no va a ser ningún paseo. ¡Hay que pedir refuerzo! Cariño, soy yo. Traigo el pan. ¿Dónde estás? En la cocina. Pero bueno, ¿qué haces? Tú no tienes que hacer eso. Espera, que te ayudo. No, ya está. Era solo una junta. Llevaba dos días boqueando. ¡Hala! Problema resuelto. Hola, cariño. Sí, hola. Bueno, ¿qué tal has pasado un día? Hola, mamá. Hola, cariño. Ah, papá, ¿estás aquí? Claro que estoy aquí. Hace ya casi un mes que estoy aquí. El tiempo que te llevo diciendo que no dejes tus cosas tiradas. No te mosquees, lo decía por decir. Y deja ya de picar, que luego no vas a comer. Tu madre ha preparado una comida muy rica. Tu padre va a ir a buscarte al cole. Sí. Qué guay, ¿eh? Menos coñas. Mamá, le echas un vistazo a la bici y se ha vuelto a salir la cadena. Voy a casa de Tara. ¿Lo puedo hacer yo? No, no. Ya me ocupo yo. Tú vigila el conejo, cariño. ¿Quién estaba? Luego te lo explico. Tranquilo. Deberías esforzarte un poco con tu padre. Esto tampoco es fácil para él. Pero si no he dicho nada. Sí, ya lo sé. Pero si todos ponemos un poco de nuestra parte... Si me necesitáis para algo, me hacéis una señal. Ah, buenos días. ¿Qué? ¿Todo listo? ¿Qué? La inauguración, el jueves. ¿El jueves? Sí, el jueves. Lo que hace su mujer es digno de admiración. Una tienda de antigüedades, ahí es nada. Sí, así es. Hasta el jueves. Jubilarse a los 48, ¿eh? Vaya chollo el ejército. Salvo cuando pisas una mina. ¿Y qué es lo que hace ahora? Tricoto. Precisamente ahora iba a comprar ovillos. Así que me voy, antes de que cierren. ¿Sí, mi amor? Oye, Rosina, ¿se te ha obligado a contármelo del jueves? ¿Qué pasa? ¿Estoy castigado? ¿El que en la inauguración no creía que te interesara? Solías decirme cuando volvías... Que no era cosa mía, ya lo sé. Pero ahora he venido para quedarme y es distinto. Pues oye, Ben, si te apetece, claro. Pero no hace falta ponerse... Muchas gracias. Perdona, tengo que colgar. ¡Vamos! Oh, ¿eres tú? Pues sí. ¿Es que pasa algo? No, ¿por qué? Tenía tiempo y he pasado a verte. Bueno, ¿me vas a dejar entrar? Oh, no seas tonto. Hola. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, bien. ¿Pones muchas multas? Al revés. Intento evitar que me las pongan, pero no siempre me escuchan. Estás jodido. Mamá. Oh, sí que lo estás. Es evidente. A cada cosa hay que llamarla por su nombre. No se puede vivir en una mentira. Y créeme, sé de lo que hablo. ¿Ahora fumas? Pues sí, oye, no pongas esa cara. Empecé a los 65, así que tengo margen. Ana es Michelle, la viuda del almirante. Me tiene frita ya con tanto mensajito. ¿Se ha vuelto a casar? No, es muy joven. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, tu nuevo trabajo. ¿Cómo lo pasó papá cuando dejó el ejército? Fue un horror, un espanto. ¿Lo llevó mal? Oh, peor que mal. Estaba en un estado. Pero afortunadamente cayó enfermo. Ay, no. Me refiero a que tenía algo nuevo contra lo que luchar. Sí, pero esa batalla no la ganó. No. Le echo de menos. A veces. ¿Con Rosín va todo bien? Sí, bien, sí. ¿Quieres que te dé un consejo? Mamá. Escucha. Dale espacio. Tiempo para acostumbrarse. Sabes, no es fácil para una mujer vivir sola con un chaval. Ya. La mía ha resuelto el problema enseguida, divorcio. Mañana vemos al juez. Menudo regreso. Al menos lo tienes claro. ¿Y tu curro? No sé yo. Tengo la impresión de estar ocupando un sitio que no quería nadie. Pues como este. ¿Sigues vigilando los congelados? Sí. Y la lencería. Es donde más roban. Ah, sí. ¿Sabes que se reengancha? No. Policía municipal. He pasado las pruebas. Me sentía desnudo sin uniforme. En cuanto al prestigio, patrullar en bici no es tan terrible. Venga, venga, carcamales. El último paga las tapas. Venga, venga, venga. Esto ya está, chicos. Ya me diréis si os gusta. Por lo menos huele bien. Sí. Y gracias, cariño. ¿Qué es? Endivias con jamón. Cuidado que quema. No me gustan las endivias. Pero tu padre no lo sabía. Al menos pruébalo, venga. Pero es que no me gustan las endivias. Venga ya. Tú te comes lo que te ponga. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? Oye, antes te he visto en la calle con tus colegas. ¿Es que no tenías clase a esa hora? El profesor no vino. ¿Otra vez? Es un problema. Lo vamos a hablar en la próxima reunión de padres. Este colegio es un desastre. ¿Y no les obligan a permanecer ahí? ¿Os dejan salir? ¿Sí? Voy a ir a esa reunión de padres contigo. A ver. Si las comidas en familia son así. Héctor, quédate en la... Mis endivias. Calma, tranquilo. El profesor de matemáticas, el señor Bilebon, ha faltado dos veces esta semana. Toda la semana pasada y doce veces más desde que... ¡Ah! Señor Bilebon. Adelante, por favor. Buenas. Muchas gracias. Nete. Esto no puede seguir así. Le recuerdo que a final de año tienen la revalida y me niego a que nuestros hijos paguen por el absentismo de los profesores. Ya hemos avisado al rectorado. Ahora les toca a ellos. Pero está claro que... Tenemos que ir a la huelga. Si somos solidarios, padres y profesores... Y que pierdan aún más clases, no, gracias. No, no, no. Que es cosa nuestra. Los padres debemos reaccionar. Es más, como delegada de los padres de alumnos, propongo encadenarme en el tesado de la escuela con otros voluntarios hasta que se encuentren una solución. Eso nada. Ni hablar. Pues yo sí me encadeno. Me apunto. Gracias, señor Bilebón. Yo podría sustituir al profesor ausente. ¿Usted? Sí, ¿por qué no? ¿Ocupar el puesto de la señora Joubert? En fin, no sé si sirve de ayuda. Soy licenciado en Historia. ¡Qué bien! Me parece una iniciativa muy valiente. Y estoy dispuesta a apoyarla. ¿Se presenta algún otro voluntario? Estoy muy orgullosa de ti, cariño. ¿Crees que he hecho bien? Y tanto. Has encontrado la solución. Si todo el mundo tuviese el valor de implicarse así, no estaríamos como estamos. ¿Estás convencido? Afirma, Tire. Yo siempre digo que para construir el futuro hay que conocer el pasado. Y eso es lo que les meteré en la cabeza. No, es lo que les vas a enseñar. Pues claro, tú ya me entiendes. Pero metérselo en la cabeza no es lo mismo que enseñarlo. Ya estás con las palabras. Héctor, por elésima vez. Los deberes, por favor. Cielo, tenemos una gran noticia que darte. Sí, que voy a reemplazar a tu profe de Historia. ¿Qué? Sí, se ha decidido esta tarde. Estaréis de coño, ¿no? ¿Con qué cara parezco ahora yo por clase? Es verdad, eso no lo hemos tenido en cuenta. A Héctor podrían excluirle de su grupo de amigos. Con los adolescentes nunca se sabe. Pues vaya, si tus amigos son así, no vas a perder gran cosa. Que sí, es verdad, es verdad. Es verdad, hay mucha gente que se llama alegrano. Solo hay que decir que tenemos el mismo apellido, nada más. Ya, ¿cómo que se lo van a traer? Hablaré con los profesores para que no digan nada. Venga, joder, papá, para. Que te pares, habíamos dicho que no tan cerca. Estamos a 100 metros. Pues ya está, o es que me quieres llevar a clase de la manita. Para, joder. Vale, está bien, ya paro. Venga, baja, vamos. Venga, que... Venga, que ya tira. No me des las gracias, ¿eh? ¿Habéis visto, tia? Si em llevo puxar. Sí, mola. Que t'entendis. Sí, yo creo que puede funcionar estupendamente. Ah, señor Legrán, le estábamos esperando. Para los que no estuvieron en la reunión del viernes, este es el señor Alexandre Legrán. Es una broma. Bueno, sí, la verdad es que me ha llegado mucho tiempo. El señor Legrán viene a sustituir a la señora Joubert mientras esté de baja. El señor Legrán es un militar retirado. Yo voy a dar de comer a los profesores. Así que nosotros nos matamos por jubilarnos a los 60 y en cambio en el ejército resulta que... Corín, se trata solamente de una sustitución puntual, eso es todo. No vengo a quitarle el puesto a nadie. Estoy aquí para aportar mi granito de arena. Y tengo la intención de hacer lo que sea para llevar nuestras tropas a la victoria. Perdón, al aprobado. De verdad, no son mala gente. Solo víctimas de sus prejuicios. Estoy acostumbrado. Perdón, al aprobado. Legrán, que va a sustituir a la señora Joubert. Os pido que le deis la mejor bienvenida posible. Buen día. Venga, buen día. Silencio, por favor. A vuestros puestos. Digo, a vuestros sitios. Y rápido. Legrán, ¿no es tu padre? Qué gracioso. Y nada de... Sentaos. Venga, que no tenemos todo el día. Soy vuestro nuevo profesor de geografía e historia. Mi nombre es... Alexandre Legrán. Venga, reíros. Muy bien. ¿Como el hijo de Angelina Jolie en la peli? ¿Has visto la peli? Pues ya es algo. Está bien. Eh, tú, la gorra. Fuera. Ni de coña. Es un regalo de mi padre. Es de Tony Parker. Y sí, la entrevistó. Mola, ¿me la puedo probar? Calla, pringao. ¡Eh, eh, 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 eh! Creo que vamos a empezar por aclarar algunas cosas para no perder luego el tiempo. Primero, cuando ordeno una cosa se acata la orden. Es decir, se me obedece. Quiero la gorra en mi mesa. Y no has tenido ni que moverte. Segundo, no me gusta nada la forma en que le has hablado a tu compañero. Se acabaron los sectarismos en esta clase, ¿estamos? ¿El qué, señor? Que tenemos que estar unidos. Lo más importante para alcanzar un objetivo es la cohesión del grupo, el espíritu de cuerpo. Eh, señor, ¿podría hablarnos en cristiano, por favor? El espíritu de cuerpo nos une para una causa superior. Es camaradería, solidaridad, sacrificio personal por el bien colectivo. Y es en la adversidad cuando este espíritu se pone a prueba. Es entonces cuando todas las miradas se vuelven, ¿o no?, hacia el jefe. Joder, voy a apotar. ¿Y dónde está la adversidad en una clase de historia? La adversidad os espera dentro de tres meses. Y se llama reválida. A ver tú, que te gusta llamar la atención. ¿Quién era Alejandro Marno? Hijo de Filipo II y Olimpia, nacido en el 356 a.C. en Macedonia. Coronado a los 26 años, su imperio iba desde Grecia a la India. Por sus éxitos militares, contribuyó al desarrollo de la cultura griega más allá de sus fronteras. Bien. Y un descendiente suyo, soy profesor de geografía e historia en el colegio Tristan Tzara. Os aconsejo que toméis apuntes. A ver, 30 de enero de 1933. Comienzo del Tercer Reich. El 27 de febrero, incendio en el Reichstag en Berlín. Resultado, al día siguiente, el 28 de febrero, Hitler obtiene la proclamación del Reichstag Bramberor Nub. ¿Cómo ya? Silencio o te pongo a hacer flexiones. Se trata, por lo tanto, de... Las flexiones las hará usted. ¿Sabes qué, chavalín? Vas a lamentar hacerte tanto el chulito. Serás el primero de la clase o no. Pero eso no te da ningún derecho a interrumpirme. Se lo voy a decir a mi padre, ¿vale? Es periodista. A tu padre, a tu hermana, a tus primos. Y a quien tú quieras. Esto. Es la primera línea de batalla. ¿Qué? Fortalecimiento de los miembros inferiores. Diez vueltas al patio corriendo. Y lo siento si te haces puma. Andando. Verás que bien con la mochila. Espera, señor. No tiene derecho a hacer eso. ¿Algún otro voluntario para la maratón? ¡Qué alegría con esas piernas! ¡Venga! Ahora nosotros. Aprovecharemos para repasar algunas reglas básicas. Primero, nadie interviene a no ser que yo os pregunte algo. Afirmativo para decir sí, negativo para el no. Este tío está pirado. ¿Afirmativo? Afirmativo. Bien, ahora vamos a conocernos un poco mejor. Que cada uno diga su nombre. Empieza tú. Tara de Marta. Primero el apellido, por favor. De Marta Tara. Bien, que todo el mundo haga como Tara. El apellido y luego el nombre. ¿Estamos tú? Caballero Sarlot. Bien. Bon. Mi nombre es Bon. James Bond. A sus órdenes. Fuera. Si os van a quitar las ganas de reírle las gracias. Vamos. Control sorpresa para todo el curso. ¿Cómo que no? Lo siento. Así son las cosas. Claro. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Madre. No hay nada. No escucho. Al menos la señora Jubert nos avisaba antes de ponernos un examen. Ya, pero ella no está aquí ahora. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Ni idea. ¡Nacer! ¡Nacer! Venga, vamos. ¡Levanta, vamos! ¡Levántate! ¡Venga! ¿Qué pasa? Enhorabuena, señor Legrán. No ponga cara de preocupación, que no cuela. Esta es bien la sed. ¿Pero qué le pasa a hacer correr a un chaval de 14 años con este calor? Y con peso extra, además. ¿Usted dónde se cree que está? ¿En Guantánamo? Claro, todos los militares son unos bestias reaccionarios. ¿Y qué quiere que haga? ¿Dejarles que pierdan el curso para no traumatizarlos? Oiga, resulta que esto es un colegio. Se reflexiona antes de actuar. Ya sé que no es algo a lo que esté acostumbrado. Claro, y mientras usted reflexiona, ¿qué hacen estos chicos? ¿Los mandamos a casa? ¿Qué? Oiga, llevo 10 años de maestra y nunca me habían hablado así. Pues ya le tocaba. ¿Cómo dijo? ¡Ah, joder! No me siento bien. Túmbate. Sube las piernas. Sube las piernas. Gira la cabeza. ¡Mierda! ¿No crees que antes te has pasado un poco? No, no, no es verdad, señora Minardo. Usted sabe que soy un buen alumno. Además, tengo un soplo en el corazón. Madre mía, pobre chaval. Bueno, ya basta. Se acabó. Me lo llevo a la enfermería. Levanta. Y usted ya puede ir pensando qué explicaciones va a dar, porque esta demostración no ha pasado desapercibida. Teo, ayúdame. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, no hay un orgullo para este centro. Y además es el hijo de un periodista muy influyente y de una pianista famosa. Gente con el brazo muy largo. Pues tocará el piano desde más lejos. Perdone, pero no le entendí. Con todo el respeto, en mi clase no hay hijos de. Todos reciben el mismo trato. Pero claro, Nasser Freynell se cree que puede hacer lo que le venga en gana. Y seamos serios, las tres vueltas que ha dado al patio no podían provocar... Se lo diré claramente, señor Legrán. Va a tener que adaptar sus métodos a nuestro establecimiento. Y le recuerdo igualmente que hemos consentido ocultar su relación de parentesco con Héctor a petición suya. Así que él también disfruta, en cierto modo, del privilegio de ser un hijo de... Muchas gracias. Sí, eso es. No sé. No sé. Joder. Menudo despertar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, que tengo el padre más tozudo del planeta. ¿No podías ayudarme? Nadie lo habría notado. Pues sí, yo. Ya, bueno, tú, ¿y qué? ¿De qué me sirve que mi padre sea el profesor si luego me va a catear? Era mejor cuando venías a casa cada tres meses. ¿A qué vienen esas voces tan temprano? Héctor, que no soporta que le haya puesto una nota justa. No partiries. Sí, claro. Mucho hablar del espíritu de equipo y eres incapaz de ver el espíritu de familia. ¿Con azúcar? No, gracias. Estoy a régimen. Oye, la próxima vez podríamos comprar en un comercio justo, en lugar de engordar a las multinacionales. Señor Legrán, la petición... ¿Petición? ¿Para qué? No es para, es contra la reforma de la ley de educación. Creía que no era digno como profesor. Ah, bueno, cuando interesa sí que soy digno, ¿no? Digamos que es el momento de demostrar que está con nosotros. Venga. Aunque, en vista de mi situación, creo que no es buena idea ponerme en contra del rectorado. Temía la jerarquía. No, la respeto. Ya entiendo. Llega con ideas preconcebidas, convencido de que va a salvar el mundo, y cuando se trata de echar una mano, pasa. No se lo tenga en cuenta. Jan es muy maja. Se desvive por los chavales. Aunque también tiene sus cosas. A usted tampoco parece que le vaya muy bien. Sí, bueno, yo... Mi mujer me ha pedido el divorcio. Pero lo bueno es que me deja la casa. Y el tekel. Ya. Lo malo... Es que he prendido fuego a la cocina. Con la tostadora. Es que mi tostadora es de un tamaño más o menos así, ¿no? Y bueno, tiene unas ranuras para meter las rebanadas así. Puedes meter dos y además tiene un botón así a un lado que lo aprietas para que las tostadas. Saltar, sí, ya lo sé. Sé lo que es una tostadora. Bueno, pues el problema es que no saltó, así que... ¿Y el suyo? El mío. ¿Los alumnos? Sí. No es fácil aguantar a los adolescentes. Es inhumano. Lo tienen todo. Mala fe. Son impulsivos, se burlan de todo. Son temibles. Claro que en Afganistán, usted tendría a los talibanes. Caña al mono. ¿Sabe que acaba de darme una idea? Gracias. Me voy. Tenemos que ser fuertes, combativos. ¿Eh? Se van a enterar, ¿sabe por qué? Porque somos luchadores. ¿Asesinos? Eso. Sí, asesinos. Sí, asesinos y ganadores. Sí, sí, somos temibles. Ja, ja, ja. Sí, ¿que no soy un asesino? Pues claro que sí. ¿Crees que no lo eres? Pero sí lo eres. ¿Qué más fuerte eres tú? Tú, el asesino. No hace falta deciros que ha sido un desastre. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Porque estamos a tres meses de la reválida y nos vamos a dar un batacazo, así que vamos a tener que trabajar muy duro para cambiar las cosas. Solo hay dos exámenes decentes, el de nacer, claro, y la sorpresa del siglo, Teo. ¿En serio? Joder, me ha borrado la nota. Ah, sí. A partir de ahora y hasta nueva orden he tomado una decisión. No habrá notas. ¿Es una broma? ¡Eri! Señor, ¿mi nota cuánto habría sido más o menos? Reflexión. Pero eso es injusto. ¿Para qué sirven los controles si no nos pone nota? Para no desanimar a los que no lo han hecho bien. Como ya os he dicho, esta clase es un equipo que debe alcanzar un objetivo común, la reválida. O sea que los mejores ayudarán a los menos buenos. Pero eso será muy fácil para los negados. No hay nada muy fácil para los negados, créeme. Nacer, Teo, os lleváis los galones. Vais a dividir la clase en dos batallones que se van a enfrentar. ¿Cómo? ¿A lo que harás, Maga? Eso mola. De momento evitaremos el combate cuerpo a cuerpo. Haremos un concurso. ¿Cómo que un concurso? ¿Del tipo quiere ser millonario? Esto funcionará así. Cada equipo buscará las preguntas que le hará al equipo contrario. Una por alumno. Yo elegiré el tema. La crisis de Cuba, por ejemplo. Oh, joder. Tendréis una semana para prepararlo y el próximo viernes... La batalla. ¡Eso es! ¡Hala! Por Marcos ahí. ¡Gracias! 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 Te alegrarás saber que Héctor está haciendo los deberes. Sí. Oye, eso de las notas no va en serio, ¿no? Vaya, las noticias vuelan. Sí, he recibido 14 e-mails de padres de alumnos. Perfecto. Perfecto. Los chicos pasan de las notas, pero ahora que no hay, flipan. Es la primera fase. De acuerdo. Y sin querer contrariar tu plan de batalla, ¿podrías evitar complicarme la vida con la asociación? Porque yo ahora no sé qué hacer. ¿Discuto con el profesor o apoyo a mi marido? Rosín, ven aquí. Ven. ¿Por qué tienes que elegir un bando? Dime. Esperemos los resultados. Solo necesito un poco de tiempo. Creo que yo también. Ya. 1972. ¿Sabías esto? Año en que se permitió el acceso de las mujeres a las grandes escuelas. Atención, los rojos. Los azules llevan ventaja. Van a ganar. Azules, última pregunta. ¿Tara? Sí. A ver. Nombre del lugar donde desembarcaron los americanos en Cuba. Bahía Cochinos. Respuesta correcta. A ver, ¿quién quiere situar la bahía de cochinos en el mapa para ganar un punto extra? Yo voy. Jordan para el equipo rojo. Venga, Jordan. Esperemos que no la advierte. ¿Es ahí? Sí. Sí, pulmita extra. Exacto. Muy bien. Cuidado que remontan. Remontan. Bien hecho. A ver, equipo rojo. Última pregunta. Venga, Héctor. La relación entre el Botox y Fidel Castro. Responde. ¿Que se ha hecho un lifting? No. La CIA fabricó puros con Botox para envenenar a Fidel Castro, pero no lo consiguieron. Pues si no funcionó, no cuenta. ¿Qué dices, tío? Un punto para nosotros. ¿Pero qué dices, tío? Punto para nosotros. Este punto no vale. No puede vale. No, 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 el punto es bueno. El punto es bueno. Hemos empatado. ¿Veredicto? Empate. Sí. ¡Sí, tío! ¿Qué es eso de un concurso? Es una forma de motivar a los alumnos, de crear espíritu de equipo. Señor Legrán, primero lo de las notas y ahora esto. Escucha, el sistema educativo necesita una referencia y esa referencia son las notas. Soy consciente de ello. Esto es solo una medida provisional. Pues espero que esa provisionalidad sea lo más provisional posible, porque hay quejas, señor Legrán. Se han quejado los padres, se han quejado sus colegas y algunos alumnos quieren que se apliquen sus ideas en otras materias. ¿Por qué nos ponen nota en mate si no en historia? Hágalo. Y le he permitido las canciones militares en gimnasia. Eso es una tontería. ¿Y lo de ponerse tiempos cuando pasan lista? Teo del Peche. Señor, sí, señor. Le pido un poco de tiempo. Solo eso, un mes. Si en un mes el nivel no ha mejorado... Dos semanas. Y ni un día más. Vale. ¿Y por qué no tengo otra opción? ¿Aún no he encontrado un sustituto? No, aún no lo he encontrado. Menuda pregunta de mierda. El botox, eso ni está en el libro de historia. Es un pringado. Sí, claro. Eres un puto lameculo. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Legrán y Legrán. Sin familia, ¿no? Déjale tranquilo, ya está bien. No será tu padre, ¿eh? ¿Es eso? Es el hijito de papá, ¿eh? Tenéis la misma cara de idiota y sabes qué hacemos con los pringados como tú. ¿Estás sordo? ¿Qué le dejes? Escúchame bien, chaval. Como le toques un pelo a mi hijo, te parto en dos. Es su hijo, ¿eh? Ah, es el pequeño bebé de papá, ¿eh? Ya lo sabía yo. Es el hijo de papá, ¿eh? Mi móvil, joder. Estás acapado. Mi padre te va a denunciar. Escribirá un artículo en su periódico y te echarán pirado. ¿Pero es que está obsesionado o qué? ¿No le bastó con la última vez? Estos chavales son casi inhumanos. No tienen educación. Ni la conocen. La culpa es de los padres. Los padres son los que siempre tienen la culpa. No me has dicho nada. ¿Decirte qué? Lo de tu padre. ¿Lo de mi padre? ¿Ya no confías en mí? No es eso. Sí, pues claro que es eso. Si no confías, entonces... ¿Entonces qué? Significó algo para ti. Pero, Tara... ¿Eres tonto o qué? No te enteras de nada. No te enteras de nada. No, 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 no. Estoy de acuerdo con usted, evidentemente. No, no, no. No se preocupe. Mañana por la mañana pediré cita con la directora. Sí, eso es. Sí, muy bien. Buenas noches. La cuarta llamada. ¿Se puede saber qué te ha pasado? La tomó con Héctor y nadie toca a mi hijo. Y ahora Héctor pagará las consecuencias. ¿Por qué no piensas antes de lanzarte? Primero lo de las notas y ahora esto. ¿Y yo qué hago? Pues muy bien. Les vas a explicar a esos padres de alumnos que te han llamado que mi método será eficaz. Y conseguiré que sus hijos mejoren. Incluso aunque ellos prefieran no hacer nada. Pero sus hijos aprenderán. Y luego me pedirán más. Créeme. Ya no te reconozco. He criado a Héctor poniéndote a ti como ejemplo. Llorábamos cuando te ibas. Si estabas en una zona peligrosa no vivíamos. Lo pasé mal. Pero ahora... No podías hacer ese trabajo o cualquier otro sin querer controlarlo todo. Sin querer dirigirlo todo. Puede que eso funcionara en el ejército. Pero esto es la vida real. Y estoy harta. Estoy cansada. Creo que... A lo mejor hay gente que se quiere mucho. Pero que de hecho no pueden vivir juntos. Entonces Giselle me sale con un full de reyes. Y yo me quedo con el culo al aire. Vale. Ya veo que mis historias no te interesan nada. Así que te escucho. Para eso estamos las madres, para escuchar. No es nada. Es la veresina. Nada más. ¿En el colegio? Con Héctor, con Rosín, con todos. Jamás me he rendido. Ni siquiera cuando estaba en minoría o al descubierto. Pero es que ahora... Pero con Rosín va mal la cosa. ¿Hasta qué punto? ¿Pero tú me escuchas o no, mamá? Te digo que es la veresina. Ya, la veresina. ¿Te importas? Mamá, por favor. Era el libro favorito de tu padre. ¿Sabes que era un admirador apasionado de Napoleón? Sí. Yo creo que a veces se creía incluso que lo era. Bueno, en casa, claro. Bueno, a ver. La veresina... Aquí está. El nombre de la veresina ha quedado en la memoria popular como el equivalente de derrota. De Hecatombe. La batalla de la veresina no fue, sin embargo, una derrota, sino una victoria del ejército francés, que prefirió retirarse y evitar a las fuerzas rusas dirigidas por Kutusov gracias a una hábil maniobra de Napoleón. Sí. Escucha, cambia de táctica, antes de que la debacle sea total. Aunque Rosín no te soporta, pues retírate, pon distancia. Sí, sí, si haces eso volverá a desearte, créeme. No, 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 no. Toma, te regalo un móvil nuevo. Lo siento, no debía haber reaccionado así, pero estoy seguro de que tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Soy tu profesor y no tengo derecho. Ya está. Ya. Qué fácil es pedir perdón luego. Menos fácil de lo que parece. Prueba alguna vez y verás. Bueno, a votar. ¿Estáis a favor o en contra del método Legrán? A favor, levantad la mano. ¿A votar? ¿Ya no es una dictadura? Eso. ¿Desde cuándo votan los soldados para decidir si obedecen las órdenes? Si se hubiera hecho así en la guerra, menuda mierda de desembarco. ¿Papá, se va? Sí, lo mejor para todos. ¡Ajá, sí! ¡Ajá, sí! ¡Ajá, sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro? No creo que comer con papá sea una vergüenza. ¿Quieres que me vaya? No. Por mí se pueden ir todos a la mierda. ¿Tara también? Pues sí. La culpa no es tuya, tú lo has hecho para ayudarme. Son todos unos nazis. Lo que me rayas es lo tuyo con mamá. ¿Os vais a divorciar? Qué va. Bueno, espero que no. Escucha, tu madre ha organizado su vida en función de mi trabajo y ahora que estoy retirado va a hacer falta un poco de tiempo, eso es todo. ¿Y este es tu nuevo estilo? No. Bueno, no sé. Es cómodo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Es el día de papito? Qué idiota. Es un matao. Se dice así, ¿no? Sí. Panta de mataos. Anda, come. Ay, hola, abuelete, ¿qué haces, eh? ¿Tas vueltas y más vueltas? Claro que sí, persiguiendo a tu hermano, ¿eh? Sí, qué bonito eres, qué bonito. ¿No hay azúcar? No, porque, bueno, las chicas prefieren sacarina, es por eso. No puede ser un problema. En serio, me lo dejo. ¿Están así por culpa de la sacarina o hay algún problema? Pues sí que lo hay. Nos van a hacer una inspección académica y sabe gracias a quién. Vienen por mi culpa. No hace falta que diga más. Una inspección académica es como una paralela de hacienda. No se desplazan si no es para sacar algo. Y siempre sacan algo, señor Legrán. Venga, hasta mañana, tío. ¡Habemos! ¡Habemos! Hola. Señor Legrán. Sí. Señor Legrán. Quería decirle que creo que hemos sido muy severos con usted. Bueno, no me he quejado. He estado hablando con Héctor y usted ya tiene bastantes problemas fuera. Así que he pensado que, bueno, si a usted le parece bien, uno de estos días podría darle algún consejillo. No, gracias, no hará falta. Además, acabarán encontrando a alguien, quiero decir, a un profesor, de verdad. Oh, bueno, sí. ¿Le han dicho lo de Nasser? No, ¿qué ha hecho ahora? Ah, no, nada. Es solo que he hablado con la enfermera y no tenía ningún soplo. Usted tenía razón, era todo mentira. Bueno, me tengo que ir. Gracias, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Me han llamado y me lo han contado todo. Imagino que me habrá denunciado alguna de tus discípulas. O tú, directamente. Oye, ¿no creerás que yo he tenido...? Me importa un pito. De todas formas, no estoy a la altura. Ale, ¿es que no he sido yo? Pues mejor. Qué pena. Les había cogido cariño y además me sentía útil. Como cuando evacuábamos a los civiles de las zonas de combate, ¿sabes? Verás como al final se arregla. Pero, ¿qué dices, Rosín? Si tengo a todo el mundo en mi conta y... No, 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 no. Voy a disfrutar de mi jubilación tranquilamente, ¿sabes? Sin complicarle la vida a nadie. Será lo mejor. Alex, lo que intento hacer... Mira, déjalo. Todo menos piedad es algo que no soporto. Si volvemos, lo cual me gustaría que sea algo de verdad, que salga de dentro de ti. Si no, prefiero vivaquear aquí. Solo. No estoy tan mal. Gracias. Vale. ¿En serio has hecho eso? Una llamadita a mi padre y se acabó. Problema resuelto, ya está. Verás cómo va a bufar. Sí, ya verás. Terminito a la mierda. ¿Y estás satisfecho? ¿Te parece un buen momento con el examen tan cerca? Es verdad, tíos. Como no apruebe, me quedo sin vacaciones. Menuda mierda. Sí, y yo sin la moto. Dasas con Aser. Déjame en paz. ¿Vienes, Teo? Tío, en serio, ¿no crees que te estás pasando? ¿Es que tú también te vas a rajar? Pues venga, vamos. El 30 de septiembre de 1938, después del Pacto de Múnich, el primer ministro británico Chamberlain declaró. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Por favor. ¿Qué pasa? ¡Qué asco! Es que nunca habéis tenido gastroenteritis, ¿o qué? Ya. Entonces, señor Freynell, vaya a la enfermería o a su casa, donde prefiera. ¡Adiós! 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 ¿Qué ha pasado? Nada. Que su alumno preferido sigue haciendo de las suyas. Oiga, no me gusta verla así. Una inspección no es algo que uno desee, ni a su peor enemigo. ¿Por qué? Tendrá la oportunidad de librarse de mí. Digamos que no me gustan las injusticias. Toda la clase sabe lo de la inspección. Adivina de quién es la culpa. No se moleste. De todas formas, creo que este trabajo no está hecho para mí. Es así de sencillo. Ha sacado la bandera blanca muy deprisa. ¿Se cree que a los demás nos lo dan todo hecho? ¿La autoridad de un lado y la psicología de otro? Negativo, mi coronel. Somos como usted. Vamos dando palos de ciego y también nos equivocamos. Pueden ser estos dos. Weinstein o Sers. La señorita Weinstein es algo progre. Seguro que no soporta a los militares. Y el señor Sers es... muy conservador. Eso está mucho mejor, ¿no? ¿Qué dice? Para él el programa es la Biblia y todo lo demás es Satán. ¿Qué cree que pensaría de su concurso? No nos rendiremos. ¿Sabe por qué? Porque somos asesinos. ¿Asesinos? Sí, señor. Hay otro problema. Los chavales están al tanto. Y creo saber por qué. Tengo que prepararme para un sabotaje. ¿De todos? De dos agitadores. Los cabecillas. Pues tendrías que ganártelos. ¿Ganármelos? ¿Pero qué dices? Menuda parejita entre ellos y los profesores. La verdad es que estoy solo en territorio enemigo. El enemigo siempre tiene un punto flaco. Solo hay que encontrarlo. No te dejaremos solo. Vamos a ayudarte. Como siempre. Objetivo en el punto de impacto. Dispositivo en posición. Lo tengo en mi campo visual. Joven. ¿No te has olvidado algo? No. A ver. Yo vi en videojuegos y no cerraste bien la mochila. ¿Es eso? No, que va. Yo no he cogido eso. Sí, ya. ¿Crees que soy idiota? Documentación. Hola, Teo. ¿Qué es lo que pasa? No lo entiendo. Según parece, tenía un videojuego en mi mochila. Ven conmigo. Le juro que no he hecho nada. Oiga, yo doy la cara por él. Está a punto de hacer la revalida. Es un buen chico. Esto vale más de 50 euros. Tengo que llamar a la policía. Qué leo. Ese tatuaje. El 21 R.I.M.A. 2001 Masara Sarif. Cuarta compañía. ¡No! ¿Qué rango? Asistente. Y tú, capitán. Descanse. Sí, mi capitán. Bueno, ¿qué hacemos con el chaval? Que quede entre nosotros, pero te has librado por poco. Conozco bien a ese tío y no es un blandito. El carnicero de Kabul lo llamaban. Bueno, no tienes nada que decir. Gracias. No es eso. Me refiero a tu colega, Masar. Ah, ya. Verá, es que yo no... Oye, si no quieres contarme nada, no me lo cuentes. Y es que yo no he tenido nada que ver con lo del inspector. De ese tema no quiero hablar. No, escucha, no me tragué demasiado su numerito del otro día, ¿sabes? Ni creo que tú te lo tragarás. Creo que tu amigo tiene un problema. ¿Podrías ayudarme a echarle una mano? No soy ningún chivato. Pero eres su amigo. Bueno, tú verás. ¿Te llevo? Venga. Ala, sube. Pida el sufle de chocolate. Yo lo pido cuando ando baja de moral. Creía que estaba a régimen. ¿Por qué? ¿Me ve gorda? Qué va, negativo. La verdad es que es difícil saber en qué piensa. Uf, bueno, verá. En situaciones difíciles, un soldado no piensa. Actúa en función de los datos del terreno. ¿Y ahora los datos cómo son? En fin, es usted quien me ha invitado a comer y ha elegido el restaurante. Y casualmente la tienda de mi mujer está justo ahí. Bueno, ¿y en qué punto está su relación? Y perdón por la pregunta. No, no, no importa. Pues estamos en ninguna parte. Yo no consigo que la cosa mejore. Eso es normal, después de algunos años. Pero el amor no desaparece así como así. No estoy hablando de amor. No, es que ya no la hago vibrar y lo veo en sus ojos. Pues qué tonta. ¿Y está usted dispuesto a todo para que vuelva? Pues sí, pero es que ya lo he intentado todo. Acérquese. Acérquese de un poco, venga, no sea tonta. ¿Ya está? ¿Y ahora cómo chernóvil? ¿A esperar la lluvia ácida? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Alex, digo, señor Legrand. Ah, qué bien, porque quería decirle... Sí, pero ahora no. Alerta roja. El señor Herz, acabo de verlo. Todo saldrá bien, ¿vale? ¿Recuerda lo que hemos hablado? Sí, sí. En geografía, los mapas, fechas y cronología en historia, proximidad y... Sí, y mucha suerte. Y autoridad con los alumnos. Sí, claro. Eso es. Tíos. ¡Tíos! Tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Salvar al soldado Legrand? Joder, escuchadle. Si fuera vuestro padre, haríais lo mismo. Venga, tío. Venga. Mierda. Venga. Señor Legrand. Unresearch, inspección académica. Vamos. Ah, sí. Sentados. Hoy vamos a hablar de los 30 gloriosos. Página 40 del libro. Pero, señor, hoy es viernes. Toca concurso. Ah, no. Mejor no, porque hoy es un día un tanto especial. Ha venido este señor para... Ya, pero eso no es un motivo, señor. He preparado unas preguntas estupendas. No cambie nada por mí, señor Legrand. Quiero verlo en su salsa. Bueno, formad dos batallones. Digo, dos equipos. Bueno, tarra, tarra, haz los honores. Segunda Guerra Mundial. El nombre del código de la operación que consistía en... Overlord, espera, tío. No, 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 al desembarco en Provenza. ¿Lo sabes tú? Ambil Dragon. Sí. ¿Cuál fue el primer cazareactor usado en combate en la Segunda Guerra Mundial? Messerschmitt M-262. Sí. ¿Un senador puede ser al mismo tiempo diputado del Parlamento Europeo? No. Respuesta acertada. Esto es exactamente lo que nos hace falta en nuestro viejo sistema educativo. Firmeza, pero cuidado. Con una gran facultad de adaptación. Sí, sí. ¿Sabe, Alexandre? Él... Me permite que le llame Alexandre, ¿verdad? Pues claro. Llegué a ser finalista en una pregunta para un campeón en el 98. ¿Quién? Oiga, me ha encantado. Sí, sí, de verdad. Gracias. Positivamente encantado. ¿Sabe qué? Entre usted y yo, la titularidad me parece cosa hecha. Sí. Vaya. ¿Pero qué le ha hecho? Yo nada. Sí, todos los chicos han estado genial. ¿Todos también, Nasser? Él no ha venido a Nasser. He recibido un mail de su padre. ¿Tiene la gripe? Señor. Sí. Podemos hablar sobre Nasser. Te escucho. Pues que lo de la gripe es una trola. La última vez que le vi fue ayer. Estuvimos de fiesta en su casa y lo dejamos bastante mal. ¿Y eso? Que había mucho alcohol y hachís. Y cuando nos fuimos, estaba muy colgado. Ya. ¿Y no sabéis nada desde ayer? ¿Por qué no se lo habéis contado a la directora? Nasser ya tiene bastantes problemas. ¿Cómo cuáles? Que a sus padres le dejan solo y a veces se le va a la olla. Ya. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Porque usted es diferente. Se comporta de otra manera, aunque no todo el mundo lo comprenda. Usted está años luz de ellos. Es un poco como nosotros. Bueno. Pues venga, sube. Teo, jamás dejamos a un compañero abandonado. Así que vamos. En el cinturón. Esta es su moto. Está aquí. Nasser, ¿me oyes? Tío, despierta. Soy yo, Teo. Teo. ¿Te has enrolado en el séptimo de caballería? Deberías darle las gracias a tu colega. ¿Solo has tomado esto? ¿Por qué? ¿Es poco? ¿Y drogas? No, que va. Ojalá. Habría despegado. Teo, sube y mete su ropa en una bolsa. Levantamos el campamento. No, mi capitán, déjeme. Solo conseguiré retrasarle. Dígale a mi madre que la quiero. Sí, hombre. Seguro que ella te quiere mucho también. ¿Desde cuándo está fuera tu madre? Su gira es un gran éxito. Enorme. Japón, Corea. Enorme. Escúchame bien, Nasser. A partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga. Te vienes conmigo. Vas a quedarte en mi casa. Pero antes, bébete esto. Señor, sí, señor. De un trago. Eso es. Joder, qué mierda. ¿Y hay un boss o boxeo? Ya ves. Olvida los calzoncillos. ¿Te importa volver en autobús? Yo me ocupo de este. Gracias, Teo. ¿Y tu padre? Grita, se cabrea y cree que así soluciona los problemas. Solo conoce el curro, el dinero y los SMS. Ya, y tu solución es liarla en clase. ¿Es eso? Héctor tiene suerte de que seas su padre. No creo que él opine lo mismo. Nasser, tu padre ha tomado una decisión difícil. Divorciarse es complicado. Tal vez no sepa ni cómo hablar contigo. Seguro que estos últimos años tú has visto más a tu padre que a mi hijo. Yo también puse el trabajo por delante de todo. Y eso se paga, créeme. Bueno, venga, no nos vamos a poner a llorar ahora. Vámonos. Tengo que decirte otra cosa. ¿Sí? ¿Qué? La inspección es cosa mía. Ya lo sé. Y me ha venido genial, la verdad. Ya te explicaré por qué. Bueno, este es el campamento. Bienvenido. ¡Hala! ¡Eh! Podrías haberme dejado inflarlo, la verdad. Ya sé que tendría que haber llamado. Da igual, Teo se lo ha contado antes a Héctor por teléfono. Ya está. ¿Tienes hambre? No, no. Gracias. Venga, un buen descanso y como nuevo. Y nada de gamberrazas, ¿eh? Buenas noches, chicos. Gracias, señora. Bueno, me voy a acostar. ¿No quieres, no quieres picar nada? Vale. Jan, la profesora de inglés... ¿Sí? ...me lo ha contado. Aún no he ganado la batalla, pero estamos en ello. En todo caso, las tornas han cambiado. Ah, con el inspector, sí. No, no, con ella, con Jan. Nos entendemos bien ahora, sí. Es muy maja a su manera. Y además es guapa. ¿Te gusta? No ha pasado nada, Rosín, si es lo que quieres saber. ¿Por qué no habrás querido? No, es verdad. Fui yo la que te pidió un respiro y... ...podría entender que en ese lapsus hayas querido probar cosas nuevas. Lo nuestro está como está. Y creo que incluso te podría venir bien tener una... Me voy a acostar. Ah, ya es oficial, obras milagros. Sí. ¿Y en tu casa? En casa no tanto. ¿No funcionó lo del otro día? Un fiasco total. ¿No estaba celosa? Eso es porque le parezco poca cosa, no se lo ha tragado. No, no, al contrario, sí me ha dicho incluso que me enrolle contigo. ¿Ah, sí? Sí. Anda. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Bueno, si tu Rosín no quiere nada de ti... ...yo estoy en la lista de espera. Ay, di algo que esto es un poco violento. No sé, o sea, quiero decir que... Aún la quieres. Solo quería estar segura. Eso es todo. Escucha, Jan, esto no tiene nada que ver contigo, pero es que no esperaba. No sabes nada de mujeres. Los talibanes nos rodeaban. No los veíamos. Estaban en las colinas. Y entonces llega el auxiliar, que es amigo mío y me llama por mi nombre. ¿Alexandre? ¿Sí? ¡Alexandre, hay un escorpión en tu tienda! Entonces, pego un brinco, pego un brinco y me digo... ¿Por qué se reírán? ¿Por qué se reírán? Se estaban riendo. Se reían. Eso es un poco más. Y ahora saltas. Eso es un poco más. Dios mío y me llamo. Sí. Eso es un poco más. No. Yo soy un poco más. Ah, ¿sí? Es ahí, es ahí. Sí, calla, calla. Anda, mira. ¡Oh, qué original! Sí, pero contigo es que uno se olvida de todo. Estás loco, ¿eh? ¡Oh, loco, loco, Alexandre! ¡Alexandre! Está todo a tu gusto. ¿Eh? ¿Bien? ¿Una copa de champán, quizá? Oye, Rosín, si no puedo recibir aquí... ¿Crees que voy a dejar que metas a una golfa en nuestra casa? Pues muchas gracias. Y tú, tía Progre, cierra el pico. Te lo aviso, como a esta se le ocurra dirigirme la palabra, la estrangulo. Pero si fuiste tú quien me dijo que podía... No, si ahora voy a tener yo la culpa. O sea que te digo eso un día que tengo tonto y tú ves el cielo abierto. ¡Mira qué bonito! Estás celosa. ¿Celosa? Si eres tú el que no me quiere. ¿Y tú si me quieres? Pues claro que te quiero. Entonces, ¿puedo volver a dormir contigo y ocupar toda la cama? ¿Es negociable? Rendición sin condiciones. Bueno, creo que ya no me necesitas, ¿no? Ya conoces el camino. Verificación de material. ¿Documento de identidad? Afirmativo. ¿Convocatoria? Afirmativo. ¿Boli? Afirmativo. ¿Y móviles? Negativo. ¿Qué me he perdido? ¿Ahora haces deporte? No, es que ayer perdí los puntos que me quedaba en Mercadier. Tercero D. Los cazurros que malgastan su juventud y rechazan estudiar son idiotas. Estáis aquí por tres razones. Primera, para luchar por vuestro futuro. Segunda, por respeto a vosotros mismos, porque este es vuestro sitio por derecho. Y tercera, porque los de tercero D jugáis para ganar. Y la sola idea del fracaso es odiosa para tercero D. Suspender, por amor de Dios, los de tercero D no piensan así. Podréis presumir de algo grande cuando termine el examen. Dentro de 20 años, cuando vuestros hijos estén en vuestras rodillas y os pregunten qué hicisteis el día de la revalida, podréis mirarles con orgullo a los ojos y decirles, hijo, tu padre o tu madre se examinó con el gran tercero D y ese demonio, hijo de puta, de Alexandre Legrán. Bueno, puede que me haya venido un poco arriba, ¿no? No. Bueno. Hacedlo lo mejor que podáis, solo os pido eso. ¡Rompan filas! Venga, vamos. ¿A qué hora dan los resultados? A las dos. Es normal. Primero llaman a los padres y después a sus colegas. Héctor tendría que haberme llamado, pero nada, no sé nada. Seguro que ha sido un desastre. En cualquier caso, tú has hecho lo que has podido, ¿no? Nadie podrá decir que lo has hecho mal. Oye, Mark, nosotros nos vamos a... Bueno, ya nos contarás, ¿vale? Sí. Cariño. ¿Prosín? El amo, el puto amo El nuevo profesor titular del colegio cristal sana ¿Qué? ¡Sí! Esperad, ¿pero habéis pasado el examen? ¡Sí! ¿Todos? ¡Sí! Bien, estoy muy orgulloso ¿Has organizado tú esto? Hijo mío Enhorabuena por el puesto La verdad es que le vamos a echar menos ¿Y yo a vosotros? Yo no, porque te tengo en casa ¡Qué original es mi hijo! Pero puede ser porque tenga más de su madre que de su padre Sí, puede ser, Madeleine, puede ser Dime ¿Y ese problema ya está ya solucionado? Madeleine, no es el momento Pero si todos hemos pasado por eso Sí, sí, toma Esto también te lo debo un poco a ti En eso tiene razón Las cosas son como son Y eso del espíritu de cuerpo cada vez coge más fuerza ¿Verdad ya? Sí ¿Qué somos? Ganadores ¿Sí está? Oye, mi amor, te tengo preparada una sorpresa en casa ¿Ah, sí? Sí, pero es solo para nosotros, Taz Sí Venga, ven Venga Vamos En recuerdo de Grefg I know a place down south Where ¿Verdad?